Buenos días a todos. Hacemos la rueda de prensa correspondiente al 25 de enero. Hace ya 348 días que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia mundial y 99 días que tenemos un nuevo estado de alarma en nuestro país. Hoy me van a permitir que como responsable de la sanidad de Castilla y León comience esta rueda de prensa dando las gracias, un gracias enorme de grande a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que con su trabajo y esfuerzo nos permiten enfrentar la pandemia e intentar mitigar sus efectos que son muy importantes. Quiero dar las gracias a los profesionales de atención primaria por la labor de detección, rastreo, contención y tratamiento de casos COVID y también por todo el esfuerzo que hacen para seguir atendiendo la patología no COVID. Su labor de rastreo y detección de casos positivos está siendo vital en estas semanas. Solo en este fin de semana han realizado más de 30.000 test de antígenos de segunda generación en diferentes puntos y municipios de nuestra comunidad. Han detectado casi 400 casos positivos. Durante este fin de semana, los días anteriores y durante toda esta semana han trabajado y van a continuar trabajando los numerosos cribados que estamos realizando, como he dicho antes, a lo largo y ancho de nuestra comunidad. Su labor es esencial para detectar casos asintomáticos que pueden contagiar sin quererlo a otras personas. Y de esta manera, con este trabajo tan intenso que están haciendo, pueden romper las cadenas de transmisión. Y esto lo están haciendo por las tardes, los fines de semana y de una manera yo creo que absolutamente bien organizada. A los profesionales de emergencias sanitarias, por el gran trabajo que llevan desempeñando durante toda la pandemia en el traslado de los pacientes COVID, como no COVID, no solo a los centros hospitalarios de referencia, sino entre centros hospitalarios, como ha sido preciso para aliviar algún hospital. Recuerdo que una de las decisiones que hemos tomado es que en estos momentos Castilla y León es solo un área sanitaria. Los grandes ayudan a los pequeños y los pequeños a los grandes cuando eso es necesario. Quiero también agradecer muchísimo a los profesionales que trabajan en el centro coordinador de emergencias por la enorme profesionalidad que demuestran y el trato con la que solucionan todos los problemas que se les plantea diario con una gran eficacia y acierto. A todos los trabajadores de nuestros hospitales que llevan meses soportando una situación muy compleja, especialmente en unidades con un fuerte impacto asistencial por COVID, como son los servicios de urgencias de los hospitales, como son los servicios de medicina interna, los servicios de neumología y todos los servicios que están atendiendo a crónicos intensivistas, anestesistas, etcétera. También quiero agradecer a otros especialistas de otras especialidades que dan apoyo a unidades y servicios COVID, a los trabajadores no sanitarios, trabajadores de la limpieza, personal de cocina y restauración y también a los profesionales que también se están demostrando como esenciales durante estos días, a los profesionales de mantenimiento. Trabajan en nuestros centros y desde luego son una parte esencial para el normal funcionamiento o al menos el funcionamiento diario de nuestros diferentes centros. También quiero agradecer la generosidad a todos los donantes de órganos, donantes de sangre, al coordinador de trasplantes y a los profesionales del centro de modernación y hemoterapia que en estos meses han demostrado que somos una sociedad generosa y que ha permitido continuar con la actividad de donación de órganos y tejidos en estos meses tan complejos. También quiero agradecer el trabajo de los profesionales de la sanidad privada de nuestra comunidad. Son una línea de lucha más contra el COVID y de apoyo a nuestros centros a la hora de seguir realizando actividad ordinaria que debemos de trasladar en algunos casos por las necesidades que nos están planteando el COVID. Quiero también agradecer a todos los expertos que son profesionales de primera línea que están trabajando en las diferentes unidades por su asesoramiento, a los coordinadores clínicos que nos ayudan en la coordinación de esta gran área sanitaria que es Castilla y León. Y también, y cómo no, quiero agradecer a toda la estructura directiva de SACIL y de la Consejería de Sanidad su intenso trabajo durante meses y meses, apenas sin descanso, para poder gestionar todos los retos que esta pandemia ha puesto frente a nosotros. Desde la Secretaría General, la Dirección General de Salud Pública, la Gerencia Regional, la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria, la Dirección General de Sistemas de Información, la Dirección General de Profesionales, la Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información, las Gerencias Asistenciales, los Gerentes de Atención Primaria, los Gerentes de Atención Hospitalaria. Su labor de planificación, coordinación y gestión es vital para, en estos momentos, intentar dar la mejor respuesta que podamos dar desde el sistema sanitario. El aumento de la presión asistencial está precisando la reorganización de nuestro sistema sanitario y muchos profesionales, diría yo que la mayoría y gran parte de la sociedad en esta situación de extrema gravedad comprenden que es necesario hacer reordenación, que tenemos que reubicar a nuestros diferentes dispositivos y nuestras diferentes profesionales en unidades en las que ellos anteriormente no trabajaban y que lo están haciendo y lo están haciendo magníficamente bien a sabiendas de que podemos estar limitando algunos de sus derechos, pero ellos nos ofrecen de una manera voluntaria este trabajo y desde luego creo que no tendremos días suficientes para agradecerles a todos esta generosidad en sus actuaciones y en su actitud. Sabemos que tanto los centros de salud con los cuidados selectivos durante los fines de semana o nuestros hospitales, pasando de unidades que no atienden a COVID a reforzar las unidades COVID que más presión pueden tener en estos momentos o incluso pasando visita, como me consta, que están haciendo muchos profesionales los fines de semana. Gracias a todos ellos porque están haciendo mucho más incluso de lo que se les pide y desde luego con una máxima competencia y con un afán de ayuda y de salvar a las personas. También quiero agradecer en esta colaboración sentir que no estamos solos. Los ayuntamientos, las diputaciones, las delegaciones territoriales, el resto de consejerías, el presidente de la comunidad, por el apoyo que desde sus respectivos ámbitos están dando a la Consejería de Sanidad para poder afrontar esta pandemia. Es vital la unidad de acción y desde luego es vital a todos los niveles, tanto dentro como fuera, evitar cualquier tipo de confrontación. El único enemigo que tenemos es el coronavirus y el único que tenemos que combatir y luchar contra él es contra el coronavirus. Yo les voy a pedir ahora mismo en sus casas que por favor den un grandísimo aplauso a todos los profesionales sanitarios, pero también les quiero decir una cosa, les quiero trasladar que ellos nos hacen llegar que el mejor agradecimiento para todos ellos es que se queden en casa, que eviten los contagios. Es lo más que podemos hacer por ellos. Lo que podemos hacer es ayudarles a combatir esta pandemia, no ponernos en riesgo y no aumentar el número de personas contagiadas. En los últimos datos publicados por el Ministerio el pasado viernes nos indicaron que España continúa creciendo, situándose el viernes en una incidencia acumulada a los 14 días de 828,5 por 100.000 habitantes, cifra extraordinariamente alta. Una tasa de incidencia que ya es más del 25% superior a la máxima tasa registrada durante la segunda ola. Cada vez son más las comunidades que estamos por encima de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Extremadura está la primera con 1.448, Murcia con 1.332, la Comunidad Valenciana con 1.245, nosotros con 1.215, muy cerca de la Comunidad de La Rioja que tiene 1.208 y Castilla-La Mancha 1.158. Este viernes nosotros alcanzamos esta cifra que ha sido la más alta que hemos tenido y desde luego se está dando una situación que no se dio en la anterior ola. Y esto nos está queriendo decir que probablemente, como ha pasado y sucedido en otras pandemias en la historia de la medicina, esa tercera ola puede llegar a ser la peor de las tres olas. Esta nos demuestra virulencia y contagiosidad muy, muy importante. La evolución de la incidencia semanal en nuestra comunidad, como ven en la diapositiva, muestra que seguimos creciendo. La incidencia semanal de la semana epidemiológica en curso es de 717,6 casos por 100.000 habitantes, una tasa superior a la de semana pasada, aunque con una pendiente menor, lo que puede indicarnos que se está produciendo una pequeña ralentización en la velocidad de contagios en nuestra comunidad. Pero, ojo, no podemos relajarnos nada, absolutamente nada, porque la situación es bastante dramática y el crecimiento es vertiginoso. En la siguiente diapositiva vemos que la situación epidemiológica en nuestras provincias ha seguido empeorando durante el fin de semana. Comprobamos como todas están en nivel muy por encima del riesgo muy alto, alcanzándose en Segovia una tasa de incidencia a los días de 2.125. En Valencia, 1.903. En Valladolid, 1.497. En Salamanca, 1.476. En Ávila, 1.366. En León, 1.316. En Zamora, 1.225. En Soria, 1.101. Y en Burgos, la más baja, pero con una incidencia también muy alta, de 654. Tenemos que no olvidar que el punto de corte de extrema gravedad está en 250, con lo cual estamos cuatro veces más de las cifras que inicialmente nos preocupaban. Esto evidentemente hace que estemos francamente preocupados por la situación. En la siguiente diapositiva vemos la evolución de las últimas semanas, supone haber sobrepasado claramente las incidencias detectadas en la segunda ola en casi todas las provincias en cuanto a la tasa de incidencia a los 14 días. Sin embargo, si analizamos la tasa de incidencia a los siete días, comenzamos a ver alguna provincia que comienza a reducir o a modular su pendiente de ascenso. Sigue ascendiendo, pero no asciende como una vertical o como una pared que era lo que estábamos viendo al principio. Observamos que comienzan incluso a observarse algunos dientes de sierra en provincias como Segovia, Ávila y en menor medida León o Soria. En cuanto al índice de reproducción del virus, que ustedes saben que está cifrado por encima de 1 no va bien y por debajo de 1 estamos conteniendo, hemos visto que efectivamente en la última semana un poco más hemos pasado de 1,43 al actual que tenemos ahora mismo, que es de 1,08. Estos cuatro indicadores que hemos comentado anteriormente nos invitan a tener cierta esperanza en cuanto a que la forma tan vertiginosa de crecer del contagio está siendo un poquito más tenue, pero no quiere decir mucho menos que estemos ya hayamos alcanzado el pico ni estemos en meseta o al menos todavía muy pronto para poder afirmar esta situación y hasta que no veamos si la velocidad de contagio se consolida no lo podremos decir. A nivel de los municipios seguimos detectando casos por toda la comunidad. Si ustedes ven estos dos mapas reflejan la situación perfectamente y reflejan cómo en un solo mes hemos cambiado total y absolutamente la situación epidemiológica. Si vemos hace un mes, que era justo la semana de las navidades, vemos claramente cómo estaba prácticamente todo en azul, muchas zonas en azul, que significa esas zonas en azul son aquellas en las que no se están produciendo, no se producían ningún caso. Sin embargo, ahora vemos que puede mucho más el color granate y el color granate significa incidencias a comunidades por encima de 900. Sigue teniéndose de granate y esto lo tenemos que frenar y solamente lo podemos frenar si lo hacemos entre todos. Señalar altas tasas de incidencia acumulada a los 14 días en municipios como Arenas de San Pedro, Arevalo, Ciudad Rodrigo, Guijuelo, Cuellar o Tordesillas, con una incidencia superior a 3.000 casos por 100.000 habitantes. O municipios como Astorga, Benvibre, Valencia de Don Juan, Palencia, Villa Muriel de Cerrato, Béjar, Real Sitio de San Ildefonso, Segovia, Cigales o Zaratán, con incidencias superiores a 2.000 casos por 100.000 habitantes. Nosotros no podemos hacer el confinamiento desde un punto de vista legal, pero sí recomendamos a todas las personas de estos municipios y a todos sus alcaldes y todos sus responsables que practiquen en la medida de lo posible el autoconfinamiento. Es decir, que intentemos no salir de casa salvo para situaciones de emergencias excepcionales o de mantenimiento de nuestra vida. Intentemos hacer compras inteligentes, no hagamos salir, intentemos no salir todos los días para intentar minorar lo más que podamos esta posibilidad de contacto entre todos nosotros. Desde la Junta de Castilla y León seguimos solicitando a las diputaciones y ayuntamientos que limiten toda la atención ciudadana presencial a lo mínimo, cierren aquellos centros no imprescindibles como museos y junto a las empresas permitan el teletrabajo a todos sus trabajadores que puedan desempeñar sus tareas a distancia. Nosotros eso no lo podemos decretar, lo hemos decretado en el ámbito competencial nuestro, pero por eso a sus responsables les pedimos que lo hagan en la medida de lo posible. Solo en la última semana hemos declarado 17.968 casos nuevos. Un 0,76% de la población de la comunidad se contagió la semana pasada, un número que no habíamos alcanzado previamente. Hoy declaramos 1.332 casos en las últimas 24 horas. La incidencia ya se está traduciendo en un claro aumento de la presión hospitalaria. Esta mañana, hablando con algunos de los gerentes, me comentaban que el perfil está cambiando. Las UCIs se están llenando de personas jóvenes, desde luego mucho más jóvenes que en la primera y en la segunda ola. El pasado martes contábamos con 1.277 pacientes COVID ingresados, 1.099 en planta y 178 en críticos. Y hoy, seis días después, hemos aumentado los ingresos hasta 2.037 pacientes totales, un 59% más, teniendo 1.778 pacientes COVID en planta y 259 en unidades de críticos, a nivel global. Si recuerdan, yo les decía que antes de la pandemia teníamos 166 camas estructurales, de las cuales solo en los picos más importantes de gripe y determinados momentos estacionales superábamos las 120 camas. Ahora solo, solo en COVID tenemos 259 personas ingresadas. Este ritmo de ingresos está acelerando y se ha aumentado solo en una semana el 61% el número de pacientes que han incrementado en las plantas y el 45% el número de pacientes COVID en críticos. Creemos que esta semana y la que viene este número puede continuar en aumento y nos obligue a seguir reorganizando nuestros centros y la atención ordinaria para poder dar respuesta a la complicada situación que se avecina. Y aquí y más adelante seguiré pidiendo la colaboración de todos ustedes para que mantengamos lo más posible la actuación que tienen que hacer nuestros profesionales. En la siguiente, en una situación normal teníamos 6.350 camas en planta estructurales y habíamos llegado con las obras que habíamos hecho ya después de la pandemia a tener 231 camas en críticos. En este momento tenemos habilitadas 6.255 camas en planta y podemos llegar a tener 533 camas en críticos extendiéndonos de una manera lo más completa posible. Para este aumento de camas, además de las obras que se han ido haciendo en los últimos meses, en estos días diferentes gerencias han tenido que adaptar espacios para acoger a nuevos pacientes como el gimnasio en Palencia o el salón de actos en Segovia. Espacios como el salón de actos en Segovia ya había sido acondicionado en cuanto a tener conducciones para el oxígeno o para el vacío preparadas en determinadas zonas por si esto sucedía y desde luego está sucediendo. Los pacientes que estaban ingresados, como he dicho antes, en nuestras unidades de críticos cada vez son más jóvenes. Ojo, el coronavirus no respeta, no respeta barrios, no respeta provincias, no respeta fronteras, no respeta edades, no respeta absolutamente nada y está bajando la media de edad en nuestras unidades de críticos. También continuamos reorganizando la actividad de los quirófanos para tener espacios suficientes. De esta manera vemos que la ocupación de nuestros centros hospitalarios es la siguiente. Ávila tiene un 70,49% de la ocupación. Hay 10 pacientes críticos en total de las 14 camas disponibles estructurales. Son COVID-19, siete de ellas. Las camas podrían extenderse hasta 22 y en un caso de extrema necesidad más. Tienen en funcionamiento cinco quirófanos de los ocho habituales. El Hospital Universitario de Burgos, la ocupación del UBU es del 66%. En cuidados críticos hay 46 pacientes. Son COVID-29 de ellos. La dotación de UC médica es de 26 camas. Aún hay posibilidad de expansión hasta 69. Su programación quirúrgica evidentemente se ve mermada desde sus 18 quirófanos habituales. Tienen previsto funcionar esta semana con 14 quirófanos. Es decir, la actividad de manera generalizada en todos nuestros hospitales, la actividad quirúrgica tiene que ser cerrada o modulada, dejándose única y exclusivamente para los pacientes preferentes o los pacientes urgentes. En el Hospital Santiago Apóstol de Miranda la ocupación de camas de hospitalización es del 65%. Funciona en dos quirófanos y el tercero para urgencias. Pueden limitar alguno de ellos si se precisa ampliar por pacientes más críticos. En el Hospital de Santos Reyes la ocupación de las camas es del 53%. La actividad quirúrgica está mantenida. Funcionan sus tres quirófanos. En el Complejo Asistencial Universitario de León la ocupación del Hospital de León es del 68%. Posee una ocupación alta, pero de momento no precisan traslados. Hay 39 pacientes críticos en total. La semana pasada también tenían 39 pacientes y 27 son COVID. La actividad quirúrgica está con 21 quirófanos funcionantes de los 24 habituales. Vierzo. La ocupación es del 66% con 275 pacientes. La ocupación de la UCI es 17 pacientes críticos y 14 COVID. Solo funcionan tres quirófanos de los ocho habituales. Es decir, tienen una situación crítica. En Palencia hay 331 pacientes ingresados. Han tenido que trasladar pacientes al hospital del edificio Rondilla. Hay 30 pacientes críticos en Palencia con COVID-20. En casos de extrema necesidad pueden llegar a tener 45 puestos. Funcionan solo cuatro quirófanos de los 12 habituales. También están en una situación crítica. Salamanca. La ocupación del Hospital de Salamanca hoy es del 85%. Hay 52 pacientes críticos, de ellos 38 pacientes con COVID positivos. Tenemos 39 camas estructurales de UCI médica. Tienen posibilidades de crecer hasta 64. La actividad quirúrgica actual está mermada. En seis quirófanos programados de los 25 habituales que tienen. Segovia. También en situación crítica. La ocupación del Hospital de Segovia es del 73%. Hay 17 pacientes críticos, 14 son COVID. Funcionan tres quirófanos para cirugía programada de los 18 posibles y han tenido que hacer diversos traslados a otros hospitales. Soria. La ocupación hospitalaria de Soria es del 63%. La ocupación de UCI está en 16 pacientes y de ellos con COVID-12. Podrían crecer en caso de necesidad a 28 camas, pero evidentemente este crecimiento hasta todas las UCI extendidas significa un bloqueo del resto de las actividades, sobre todo las actividades quirúrgicas en nuestros hospitales. El Hospital Clínico Universitario también está en una situación muy crítica. La ocupación hospitalaria está en un 85%. La ocupación de UCI es de 71 pacientes, de los cuales 43 son COVID positivos. Podrían crecer hasta 80, 85 camas de críticos, pero vuelvo a repetir lo que esto significa. Y también es necesario, las camas solas no son suficientes. Es necesario la reorganización y reordenación de nuestros dispositivos, de nuestros profesionales, que evidentemente están muy, muy tensionados. La actividad quirúrgica se ha visto muy afectada en el Hospital Clínico. Esta semana de los 21 quirófanos habituales solo pueden funcionar como máximo dos. Se va a comenzar a derivar hospitales privados, actividad programada. El Hospital de Medina del Campo, la ocupación hospitalaria es del 50%. Tienen la mitad de los quirófanos funcionando, dos de cuatro. El Hospital Universitario Río Ortega, su ocupación es del 88%. Hoy la ocupación de UCI es de 56 pacientes críticos, de ellos 44 son COVID. De los 18 quirófanos habituales, solo uno está abierto. Tienen previsto la utilización de hospitales privados como Felipe II, Campo Grande y Sagrado Corazón. Zamora, la ocupación hospitalaria de Zamora es del 72%. La ocupación de UCI es de 12 críticos, totales con 10 positivos, para 19 camas estructurales de UCI. Mantienen funcionando ocho de sus nueve quirófanos. El edificio Rondilla, que es el hospital de referencia para toda la comunidad, tiene en estos momentos 70 camas disponibles y tienen ocupado… 57 camas están ocupadas. Han abierto una segunda ala este viernes. Tenemos que recordar que desde el sistema sanitario se ha realizado un gran esfuerzo en materia de personal para reforzar todos los servicios. Hemos pasado de tener 43.000 profesionales trabajando para el sistema sanitario a 50.000 profesionales. Tenemos vacías todas las bolsas de médicos como de enfermería y muchos de nuestros profesionales están incluso pasando por las plantas, como he dicho antes, durante el fin de semana, mostrando su gran compromiso con la salud de nuestros ciudadanos. En estas últimas 24 horas han fallecido 24 personas. Nuestro pésame a sus familiares y amigos. Es importantísimo que seamos capaces de contener la contagiosidad de este virus, que se lo limitemos. Hay una sola manera que es intentando disminuir el contacto social. Porque si la tasa de letalidad, que está en un margen entre 1 y el 5%, si aplicamos el 2% y tenemos en cuenta que podemos estar con 2.000, 3.000 pacientes diarios, pues a lo mejor vamos a tener que lamentar en dos, tres semanas 40, 50 o 60 fallecimientos diarios o más. Por lo tanto, es muy, 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 muy importante que tengamos todos claro la situación tan comprometida a nivel personal, a nivel social y a nivel sanitario que tenemos. Esta mañana hemos celebrado un Consejo de Gobierno extraordinario para prorrogar las medidas no sanitarias durante 14 días más, que conlleva que todas las provincias se mantienen en un nivel 4 de alerta con medidas excepcionales. Estas medidas entran en vigor a las 00 horas del 27 de enero hasta las 23.59 horas del día 9 de febrero. También en estos momentos se está celebrando una reunión con la Mesa Sectorial en la Gerencia Regional de Salud para valorar, entre otros temas, si las OPEs, que estaban programadas para el próximo mes de marzo, valorar el mantenimiento de fecha o su modificación. Realizar las ofertas de empleo público en el mes de marzo posteriormente posee ventajas y desventajas en ambas fechas. Si se mantiene, somos conscientes de que la actual situación hospitalaria puede influir en el tiempo que nuestros profesionales pueden dedicar más tiempo para preparar estos exámenes. Pero si trasladamos estos exámenes a varios meses vista, existe la posibilidad de perder profesionales ya que pueden participar en procesos selectivos que están en curso en otras comunidades autónomas. Queremos decir que hay muchos profesionales que nos piden las dos cosas. Hay muchos profesionales que nos transmiten su petición para mantenerlas en el mes de marzo y hay otros que nos piden que las aplacemos. No es una decisión sencilla, ni muchísimo menos. Y por eso queremos que sea una decisión debatida con los representantes de los trabajadores. Cuando la decisión sea tomada, esperemos que hoy o mañana la anunciaremos en breve, porque evidentemente nuestros profesionales necesitan saber a qué atenerse y lo antes posible. Quiero también decir que nunca, nunca ninguna decisión de las que tomamos las tomamos a la ligera. Tenemos muy claro, yo creo que en este gobierno y desde luego en nuestra consejería, que la política debe de ir de la mano de la ciencia. Sabemos que muchas decisiones son complicadas, que afectan a la vida diaria de muchos ciudadanos y a sus economías. Claro ejemplo de ello es un artículo que aportó ya no solo opinión de expertos, sino aportó evidencias y las evidencias son importantes para tomar decisiones. En el artículo del Nature que se publicó el día de noviembre, los investigadores de computación de la Universidad de Stanford lo que hicieron fue seguir a 98 millones, 98 millones de personas para intentar valorar los lugares en los que se producía más contagio. Sus conclusiones fueron que los contagios se producían en restauración, en gimnasios, en cafeterías y bares, en los lugares de culto y en las consultas médicas. Esto último refuerza la necesidad que ya habían advertido el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos o muchas sociedades científicas o el Colegio de Enfermería de la necesidad de establecer los dobles circuitos y de establecer la vía telefónica como una vía previa a la presencialidad para intentar evitar ese acúmulo de personas dentro de las salas de espera, teniendo en cuenta que además a los centros de salud, a los hospitales, las personas que van son personas mayores, frágiles o enfermas. Y por lo tanto, era importante tomar esta decisión y que esta decisión de alguna manera sea blindada por la evidencia es algo que a nosotros de alguna manera nos tranquiliza. Este estudio, tal y como dicen sus autores, tienen el objetivo de informar las políticas sanitarias para que cuando tomemos decisiones en cuanto a confinamientos, los toques de queda y limitaciones de aforo, lo tengamos claro. Y esto es evidente que nosotros lo tenemos claro y más cuando empieza a haber estudios de esta categoría y este nivel que se van publicando en la revista de mayor, en este caso la revista con mayor impacto y más importante en ciencias que es la revista Nature. No podemos olvidar tampoco, tampoco podemos olvidar que evidentemente el análisis que se hace en estos estudios son los lugares de contagio, pero también tenemos claro que el lugar de contagio fundamental es el lugar de contagio intrafamiliar. Por este motivo se limita el número de personas que pueden reducirse. Y esto, esta situación, lo que ha hecho es cambiar los brotes, la tipología de los brotes. Mientras en la primera ola veíamos muchos brotes a nivel sociosanitario, ahora vemos que el 90% de los brotes que se producen son familiares, son mixtos o son sociales y es el 90%. Es decir, que ese contexto intrafamiliar o de amigos es un núcleo duro que tenemos que evitar todo lo más que podamos. Sabemos que el COVID va a provocar víctimas directas, que son la propia enfermedad por COVID, que es una enfermedad muy grave, que afecta a muchos órganos y sistemas, no solamente al respiratorio, pero también sabemos que hay víctimas indirectas por afectación psicológica, por afectación social y económica. Sabemos que la salud es biopsicosocial, sabemos claramente que no solamente es importante lo biológico, sino lo psicológico y lo social. Por eso somos conscientes de ello y por eso les agradecemos enormemente su comprensión y ayuda, porque los esfuerzos que pedimos sabemos que no son fáciles y desde luego tenemos empatía total para aquellos sitios o personas que se ven más afectadas. En relación a la campaña de vacunación, nuestros registros nos indican que tenemos más de 92.235 dosis puestas, de ellas 41.066 en personas institucionalizadas y 41.294 dosis a profesionales sanitarios y sociosanitarios, de los cuales 14.557 pertenecen a centros sanitarios. Nuestra comunidad ya ha administrado casi el 90 por ciento del total de dosis recibidas y 9.566 personas recibieron ayer la vacuna al completo. En este sentido, quiero destacar que cada dosis puesta es una dosis que cuenta, pero también quiero decir que a aquellas personas a las que se les ha vacunado en el grupo que no les corresponde, se les administrará la segunda dosis cuando les toque por su grupo, no antes. La vacunación es un proceso muy complejo y que, dada su complejidad, consideramos que está teniendo un avance satisfactorio en cuanto a la organización. Muchas veces nos quedamos con la anécdota y da la sensación de que, bueno, pues que puede haber errores o que puede haber fraudes. Afortunadamente estos son mínimos en relación al total de vacunación que estamos haciendo, por lo tanto, también tranquilizar en que vamos avanzando bien, vamos avanzando como país, podemos ver que somos uno de los países que más están vacunando y aquí he de decir que las comunidades autónomas estamos haciendo mucho esfuerzo en esta vacunación, que es un proceso muy complejo, que puede haber algún error, que tenemos que diferenciar el error de la picaresca, que si hay picaresca evidentemente se está investigando qué es lo que ha pasado. Si una persona se vacuna y sabe que por un error alguien le ha puesto en un grupo que no debe vacunarse porque no está en primera línea, pues evidentemente aquí ya entra también la ética de cada uno. Desde luego nosotros vamos a vigilar ese proceso, vamos a intentar valorar cuándo es picaresca, cuándo es error o cuándo no es verdad, porque en algunas ocasiones se dice se ha vacunado a esta persona que forma parte de un equipo directivo o se ha vacunado a esta congregación religiosa y no es verdad, de congregaciones religiosas, se vacunan aquellas residencias de ancianos que sí son de congregaciones religiosas, pero que se comportan o son residencias sanitarias y en cuanto a los profesionales, pues evidentemente se analizaría si ha sido un error o se trata de picaresca, como he dicho antes. Si comparamos como vemos en la diapositiva las vacunas administradas en nuestro país, pues estamos a la cabeza de los países comunitarios y yo aquí quiero hacer otra vez un agradecimiento a nuestros equipos COVID-vacunaciones, porque no es lo mismo vacunar a una región que es uniprovincial, que es pequeña, que vacunar a una comunidad con 93.000 kilómetros de dispersión, de extensión, que además es muy dispersa. Por lo tanto, les quiero agradecer todo su trabajo, porque yo creo que lo están haciendo muy bien. Evidentemente, el ritmo es menor que el deseado, porque de momento solo disponemos de dos vacunas y además nos suministran menos de lo esperado. Y esto nos genera además mucha complicación a la hora de planificar. Nos gusta mucho tenerlo todo planificado y organizado, pero hay veces que cuando esperas que haya determinado número de dosis y te llegan menos, pues se genera, se tiene que generar una adaptación a la situación. Esperemos que cuando aumenten el ritmo de producción tengamos, podamos recuperar el ritmo de vacunación en las próximas semanas. Con el aumento de la incidencia que seguimos observando, vamos a seguir haciendo cribados selectivos en varios municipios durante los próximos días. Aquí también quiero hacer lo mismo que he hecho ya antes, es agradecer el inmenso trabajo que están haciendo muchísimos profesionales sanitarios, protección civil, ayuntamientos en esta actuación, porque además es que lo están haciendo en sus días libres, lo están haciendo sábados, domingos, lo están haciendo por la tarde, es decir, que están haciendo un esfuerzo magnífico. Y por lo que me cuentan muchas de las personas que han acudido a estos cribados, lo hacen con una sonrisa, lo hacen con una amabilidad extrema. Por lo tanto, también les quiero agradecer este gran esfuerzo que están haciendo. En Ávila hoy finaliza Arevalo. En Burgos estamos estudiando varios municipios, pero aún no está cerrado el calendario. En León se realizarán cribados en Sagún el miércoles y en la zona básica de Palomera el sábado. En Palencia hoy se realiza cribado en Lantadilla y en el Campus y los cribados de Palencia capital empezarán de miércoles a domingo. Vierzo se está evaluando la posibilidad de cribar alguna zona de Ponferrada. En Salamanca se están cerrando cribados en algunas zonas de Ciudad Rodrigo el martes y miércoles. En Guijuelo se está trabajando para hacer cribados el jueves y viernes y el sábado en Ledesma. También se está haciendo un esfuerzo extraordinario en los campus, en el campus en la Universidad de Salamanca. Soria hoy y el jueves se van a realizar cribados en el campus de Soria. Segovia continúan los cribados que se iniciaron este fin de semana en Segovia capital, incluyéndose en el día de hoy cribados también en el campus. Valladolid se está evaluando la posibilidad de realizar cribados en el municipio de Mojados. Zamora se está evaluando realizar el cribado en algún municipio, pero todavía no se ha determinado en cuál. Durante estos días se planificarán más cribados y les iremos informando de ello. Queremos animar a todos los vecinos de estos municipios que puedan haber sido contacto estrecho de un caso, que se acerquen a realizarse una prueba de detección. Controlar más rápidamente los casos, especialmente los asintomáticos, nos permite romper la cadena de transmisión. Los cribados oportunistas están demostrando ser una herramienta muy efectiva a la hora de detectar casos, especialmente en asintomáticos. En los cribados de este fin de semana, donde hemos realizado 31.500 test, hemos detectado 391 casos positivos, que dado el actual índice de reproducción del virus 1.08, se podrían haber convertido en 422 casos nuevos en pocos días, con sus correspondientes hospitalizaciones e ingresos en las unidades de críticos. En los diferentes cribados que hemos llevado a cabo ya en SACIL, hemos testado ya un total de 103.884 personas y hemos detectado 1.447 personas positivas. Gracias a ustedes que se acercan a hacer el cribado. Es importante que las personas que vayan al cribado, sobre todo, sean aquellas que sospechan haber tenido un contacto con alguien que haya tenido el coronavirus en los días previos. Vuelvo a decir gracias a todos esos profesionales que están trabajando de una manera intensa y muy competente en toda esta gran labor. Tres ámbitos son los que producen, como hemos visto antes, la mayor agrupación entre grupos de personas no convivientes que facilitan los contagios. Queremos cortar la cadena de transmisión lo más rápido posible y tenemos que seguir tomando decisiones en estos momentos ya afortunadamente, no basadas en la opinión, no basadas solamente en la opinión de los expertos, que también, sino también en las evidencias que vamos viendo. Estamos en la tercera ola y esta ola está siendo distinta a las anteriores. Está siendo caracterizada por la fuerte contagiosidad. El principal motivo es que se trata de un virus respiratorio que posee una mayor incidencia en invierno, como pasa con la gripe. Hay gripes en verano, pero cuando más gripes hay, por cierto, este año hay muy pocas, lo está ocupando todo el coronavirus, pero es un virus respiratorio y también, por lo tanto, es un virus de invierno. Se ha producido también un aumento de contactos durante las fiestas navideñas. A pesar de haber tenido la comunidad perimetrada, a pesar de tener restricciones, ha habido muchos más contagios de los esperados, porque cuando hacemos el rastreo vemos que no hemos cumplido tan bien como se podía esperar de nosotros las diferentes indicaciones y las diferentes normas. Y luego, la tercera razón que puede explicar la alta contagiosidad es la variante británica. Tenemos en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, gracias al trabajo conjunto de la universidad y del SACIL, estamos secuenciando los virus y estamos evidenciando que el virus que está circulando también es el virus británico. Por lo tanto, va a haber más contagiosidad. Se dice que este virus no es un virus más letal, pero sí más mortal. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que por sí mismo no mata más, pero contagia mucho más. Al contagiar mucho más, si yo tengo la tasa del 2% de personas a fallecer, pues no es lo mismo que tenga 100 contagiados, que tenga 1.000, que tenga 2.000 o que tenga 3.000. Por lo tanto, es un virus en este momento que puede ser más mortal, aún no siendo más letal. Historia de esta tercera ola. ¿Cómo ha ido sucediendo esta tercera ola? En la semana de Navidad, en la semana de Navidad, teníamos una incidencia acumulada de 62 casos por 100.000 habitantes. Estábamos los cuartos por la cola en incidencia acumulada en toda España. Teníamos unas cifras muy buenas. Era una incidencia relativamente baja, aunque preocupante, porque como bien dicen múltiples de nuestros expertos y asesores, es que cero es la tasa de tranquilidad y hasta 25 puedes estar tranquilo. 62 sigue siendo una tasa preocupante. Pero la situación de la comunidad en aquel momento era que teníamos con esta tasa de incidencia a tres provincias en nivel de alerta 3, porque tenían una incidencia acumulada de menos de 100 por 100.000 habitantes y con unos buenos niveles en los indicadores sanitarios. Pero teníamos otras seis que estaban en nivel 4, que supone aforos muy limitados en el interior de la restauración, en lugares de ocio. Teníamos el toque de queda a las 10 de la noche. Teníamos la limitación perimetral de la comunidad. Y dadas las buenas tasas epidemiológicas y hospitalarias, en esos días se acepta, en aras de la aplicación de los criterios vigentes en este momento y que estaban consensuados por todos, se alivia el toque de queda el 24 y el 31. A finales de diciembre, el día 30, 31, en el análisis diario que hacemos de los datos, empezamos a ponernos nerviosos, porque vemos que la tendencia al descenso se está frenando, se está parando, y el día 1 empezamos a ver que hay cambios. Por eso, el sábado 2 de enero y aún siendo un fin de semana pedimos consejo a todos nuestros técnicos, a 50 personas, un sábado por la tarde, y quiero resaltar esto porque es que la respuesta fue inmediata. A nuestros técnicos y a nuestros expertos les pedimos si les parecía que teníamos que hacer más cosas, más medidas o simplemente aplicar las medidas que teníamos previamente puestas para controlar. Ellos apostaron por las medidas que ya estaban puestas, había debate entre el confinamiento o no, pero nosotros seguíamos pidiendo al Gobierno tener la herramienta encima de la mesa para, en el momento que se produjera este aumento de incidencia, pudiéramos hacer los confinamientos. Esto no se produjo en ningún momento. Esa semana, el jueves 7, tras reunirse el Consejo de Gobierno con el Comité de Expertos, elevamos las restricciones en todas nuestras provincias y pasamos a todas nuestras provincias a nivel 4 y a 3 de ellas a 4 con medidas excepcionales, que eran Segovia, Ávila y Palencia. El 12 de enero pusimos las medidas excepcionales para toda la comunidad. El 13 de enero volvimos otra vez a solicitar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud herramientas suficientes relacionadas con el tema que nosotros consideramos que tenía que tomar decisiones también de manera uniforme, que era el tema del toque de queda y el tema relacionado con los confinamientos. El 15 de enero, como autoridad delegada, el presidente de esta comunidad decreta el toque de queda a las 8 de la tarde y la limitación a cuatro personas. Y esto he de decir que es atendiendo a las indicaciones técnicas y a las evidencias que existen en este momento. El 20 de enero seguimos pidiendo unidad de acción y seguimos pidiendo herramientas en el seno del Consejo Interterritorial. El 21 de enero tomamos nuevas medidas cerrando toda la actividad presencial no esencial de la Junta, potenciando el teletrabajo en la administración, es decir, en lo que depende de nosotros, en lo que nosotros podemos llegar a instaurar, pero recomendamos también al resto de administraciones y a las empresas privadas que en la medida de lo posible se haga teletrabajo. La situación epidemiológica está siendo muy compleja y en estas semanas esta complejidad se ha trasladado en la última semana de una manera muy agresiva y muy intensa a nuestros centros sanitarios. Por lo tanto, yo quiero pedir a todos los ciudadanos la máxima cautela para evitar nuevos contagios que puedan comprometer nuestro sistema sanitario. Se lo rogamos encarecidamente. No es, es un virus, no hay tratamiento para él. No depende todo del sistema sanitario, depende de la responsabilidad individual. Tenemos que recordar a todos los ciudadanos que pueden contactar con los equipos COVID-AP a través del número de sus centros de salud y marcando el cero o también pueden contactar con el teléfono 900-222-200 para recibir información sobre qué hacer en su caso concreto para intentar derivarle al mejor recurso posible. Desde la Consejería de Sanidad y desde todo el Gobierno seguimos recomendando el autoconfinamiento a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. En todos los municipios donde decidimos que hay que hacer un cribado poblacional, un cribado selectivo a esa población, es porque tenemos unos indicadores malos, muy malos, con una tendencia a subir. Por lo tanto, especialmente a esos sitios donde nosotros estamos haciendo el cribado, le recomendamos el autoconfinamiento. Se recomienda para todos. No salgamos si no es necesario. Vivamos en nuestra burbuja de convivencia. Intentemos no relacionarnos con nadie. Esto es evidente que es lo único y lo más importante que debemos de hacer ahora mismo. Solamente salir de casa sí es imprescindible y limitar toda nuestra actividad social. Este mismo mensaje que trasladamos nosotros, nos sentimos acompañados porque este mismo mensaje el Consejo General del Colegio de Médicos, así como el Colegio de Médicos de Valladolid, lo han trasladado también. Es una llamada de socorro, una llamada de socorro desde los profesionales que piden nuestra ayuda, piden nuestro aplauso, pero también piden que les ayudemos a contener, porque es mucho la carga que ellos tienen. Es mucha la carga de trabajo que tienen, pero también es mucho la carga emocional. Estar todos los días trabajando con pacientes que están graves, que están mal. Es muy duro. Tenemos que ayudar todo lo que podamos para intentar minorar esa situación. Todas las gerencias, las gerencias de atención primaria, así como las gerencias de atención hospitalaria, nos piden que solicitemos a la población que, dado el aumento de la presión asistencial, tanto en atención primaria como en emergencias como en hospitales, derivada de la tercera ola y la compleja situación que puede venir en los próximos meses, en los próximos días, perdón, en los próximos días o semanas, los ciudadanos utilizan los servicios con racionalidad. No los dejemos de utilizar cuando creemos que es importante lo que nos está pasando, pero no los utilicemos cuando creemos que es algo que puede esperar, que lleva 20 años conmigo y que no es necesario tener una resolución inmediata del tema. Si hacemos un uso racional del sistema, podremos hacer que nuestros profesionales de atención primaria nos puedan atender, tanto telefónica como presencialmente, y puedan atender a todos los casos, nuestros servicios de urgencias y todos los hospitales podremos atenderles mejor. Con lo cual, es el momento de una colaboración de todos nosotros, juntos, lo podemos hacer por separado y reivindicando a mí, el yo, yo quiero, yo hago, yo necesito, lo tenemos que valorar, tenemos que valorar si realmente cómo es esa necesidad. Pero también es cierto, no dejemos de utilizar el sistema sanitario. Si sentimos que no nos sentimos bien y que creemos que esto va mal, porque no queremos tampoco que alguien entre en el hospital y vaya directamente a la UCI porque haya esperado más tiempo del necesario. Tampoco tenemos que bajar la guardia porque hayamos comenzado a vacunar a la población hasta que no pasen varios meses. No vamos a alcanzar la inmunidad poblacional. Debemos, por lo tanto, seguir manteniendo, aunque nos hayan puesto las dos dosis, tenemos que seguir manteniendo las medidas de prevención durante meses. Con cualquier síntoma compatible con el COVID, por favor, avisen a su médico de familia, aíslense del resto de personas convivientes para evitar posibles contagios. Y tenemos que recordar que si están a la espera de ser citados para una prueba y han sido convivientes estrechos o están esperando esa prueba, tienen que mantener la cuarentena durante diez días. Deben quedarse en casa. Desde la Consejería de Sanidad no queremos la confrontación, desde el Gobierno no queremos la confrontación. Siempre hemos sido leales en la toma de decisiones, pero seguimos reclamando una mayor unidad de acción, una cogobernanza real y, sobre todo, disponer de herramientas precisas para poder enfrentarnos a esta tercera ola con todas las garantías. Solo el virus es nuestro enemigo. Es mejor trabajar todos juntos. Y todos juntos significa sociedad civil. Y nosotros no podemos hacerlo sin ustedes. Finalmente, les quiero recordar, como hago siempre, las 6M, la mascarilla, manos, el lavado de manos, el metro y medio, maximizar la ventilación, minimizar lo más posible el contacto social. Esto es muy importante. Y me quedo en casa. Si puedo quedarme en casa, debo quedarme en casa y, desde luego, si tengo síntomas, me tengo que quedar en casa. Por favor, mientras no haya otra herramienta, practiquen, por favor, el autoconfinamiento voluntario. Muchísimas gracias. Les paso ya la palabra. Gracias, consejera. Vamos a iniciar el turno de preguntas y vamos a hacerlo, como ya es habitual, con la radio y con la cadena SER. Eva Marín, buenos días. Adelante, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Quería, primero, una duda que me ha quedado al hablar de que se amplía otros 14 días las medidas restrictivas. Ahí entra también lo del toque de queda a las 8 de la tarde o se está a la espera de lo que decida el Supremo. Eso, por una parte. Por otra, acabamos de conocer que la Unión Europea ha recomendado que todas las zonas con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes que se aíslen. No sé qué tiene que decir al respecto de esa propuesta que hace la Unión Europea. Y, por otro lado, hablando de la vacunación, ha estado hablando de las vacunaciones irregularidades. Yo no sé si esto puede conllevar a que se cambie el sistema de cómo se está haciendo. Y, por otra parte, teniendo en cuenta lo que afirmaba, que están llegando menos vacunas o menos dosis de las que se esperaban por la situación de los laboratorios, si en aquellas provincias donde hace una semana reconocía que no estaban llegando las bandejas que se habían solicitadas, como eran, si no recuerdo mal, Segovia, Zamora y Palencia, si ahí ya se está volviendo otra vez a vacunar ya a los sanitarios al ritmo deseado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Vamos a ver, los 14 días son las medidas restrictivas aprobadas por nosotros, pero estas no entran en el tema del toque de queda porque, evidentemente, estamos esperando, estamos todavía en los 10 días de aportación de la documentación solicitada por el Tribunal Supremo. Por lo tanto, el toque de queda está vigente, está desde las 8 de la noche y está hasta que nos diga, ratifique o no ratifique el Tribunal Supremo. En cuanto a qué opinamos de los 500 por 100.000 habitantes para el autoconfinamiento, pues es exactamente lo que estamos haciendo, lo que llevamos haciendo casi desde el principio, que es diciendo a toda la comunidad que está en alerta 4 con más, es decir, con medidas excepcionales, no solamente desde los 500, sino desde los 400 casos por 100.000 habitantes, estamos aplicando las medidas que están adaptadas a ese nivel y, además, estamos pidiendo el autoconfinamiento. Y eso estamos totalmente de acuerdo y nos alegra que apoyen ellos esta decisión. En cuanto a la vacunación, bueno, se está investigando si es fraude lo que se ha hecho en algunos casos o se trata de algún error humano, se está haciendo una investigación y se tomarán las decisiones correspondientes. En cuanto a que las personas que se han vacunado fuera del tiempo en el que serían vacunadas, serán vacunadas en su tiempo y forma, pero no van a recibir la segunda dosis porque no se la vamos a quitar al que le corresponda tenerla. En cuanto a las bandejas que tenemos, se hizo un reparto interno para que aquellas cuatro provincias que se habían quedado con menos dosis, el reorganizarlo. Durante el día de hoy vamos a tener una nueva remesa que nos llega, nos llegan 28.000 dosis y tenemos para poner la segunda dosis de las personas que, de los centros sociosanitarios y seguir vacunando a nuestros profesionales. Gracias. Pues vamos a continuar ahora con Celia Sánchez de Castilla y León Televisión. Celia, cuando quieras. Hola, buenos días, consejera. Las preguntas son las siguientes. La primera acaba de hablar usted sobre que las personas que se han saltado el turno serán vacunadas en su tiempo informa. Entiendo que la primera dosis que se han puesto se entiende como inviable, si no se le va a poner una dosis, o sea, como dosis perdida. Y en relación con esto, no sé si tienen ustedes o nos puede facilitar la cifra de expedientes abiertos, si es que lo hay y si se van a plantear, en el caso de cargos políticos, si se va a plantear la posibilidad de dimisiones, etcétera. Y otra pregunta es sobre la situación crítica que ha hablado en los hospitales de la comunidad, que dice que abarca al conjunto de todos los hospitales de la comunidad y que ahora estará en planta y se trasladará previsiblemente aún mayor la presión a las UCIs, ¿no? ¿Qué plan de contingencia tienen para los próximos días? Nada más, muchas gracias. Bueno, en relación al tema de la vacuna puesta, es cierto que la industria farmacéutica determina que tenemos que poner una dosis, luego otra a los 21 días, en el caso de Pfizer, la de Moderna es a los 28 días y que a partir del séptimo o 14 días se consigue la inmunidad con estas vacunas. Pero también cuando nosotros hemos consultado para tomar esta decisión, evidentemente no lo hemos tomado solos, sino de la mano de epidemiólogos, vacunólogos y especialistas en medicina preventiva. Ellos lo que siempre dicen es dosis puesta, vacuna puesta, dosis puesta, vacuna puesta. Es decir, que algo de inmunidad se confiere, pero evidentemente en la segunda dosis no vamos a alterar ni a hacer que cambie de puesto a aquella persona que sí está en su tiempo y forma. En cuanto a si tenemos datos de la investigación, estamos ahora en una fase de recogida de datos. Es decir, ahora mismo no puedo decir cuántas informaciones han sido falsas, cuántas informaciones son por picaresca, vamos, cuántas son debidas a la picaresca y cuántas son debidas a que realmente se ha producido un fallo humano, porque en algún caso sabemos que se mandaron varios listados, en vez de pasar el listado número 2 se pasó el número 5 y entonces hubo ahí un problema a la hora de identificar personas. Pero también he de decir una cosa, todo el mundo sabemos dónde estamos y sobre todo dentro de los profesionales sanitarios, todos sabemos y no sanitarios, todos los que trabajamos directa o indirectamente sabemos dónde estamos y desde luego si aparecemos en un listado y sabemos que no tenemos que ser vacunados, lo más ético y lo más coherente es avisar y decir, oye, que yo estoy puesto aquí. Ha habido gente a la que han sido vacunadas, por ejemplo, algún liberado sindical que ha sido vacunado, pero es porque se incorpora a su puesto de trabajo y por lo tanto nosotros tenemos que agradecer también mucho a los liberados sindicales que entiendan la situación terrible en la que estamos ahora y dan el paso al frente para incorporarse en sus puestos de trabajo y muchos de ellos pertenecen a sitios en los que son de primera línea. En cuanto al plan de contingencia de los hospitales, se lo he comentado anteriormente, lo que sí va a hacer en cada uno de los hospitales, los planes de contingencia se estudian día a día, se analizan día a día y se ajustan. En algunos sitios se han cerrado todos los quirófanos y se mantienen solamente los quirófanos para las urgencias y el preferente, en otros se mantienen abiertos, es decir, que depende mucho la situación que tiene cada hospital. Por ejemplo, el hospital de Burgos sufrió mucho en la segunda ola, pero sin embargo ahora está un poco más tranquilo. Por lo tanto, no hay un solo plan de contingencias, hay un plan de contingencias por cada uno de los complejos asistenciales o cada uno de los hospitales. Seguimos adelante, damos ahora la palabra a María Rosado de la Agencia EFE. María. María. Hola, buenos días, consejera. Insistiendo en la pregunta de la compañera, entiendo que se da por amortizar esa segunda dosis de los que se han vacunado indebidamente, porque algunos, a lo mejor hasta dentro de medio año, incluso un año, no se les vacuna. Y luego quería saber cómo está la respuesta al Supremo, si ya se está a punto de cumplir el plazo, si ya sabemos cuándo van a responder. Y ha dicho que en algunos casos, como el clínico de Valladolid y el río Ortega, se va a recurrir a la sanidad privada. No sé si solamente en estos dos hospitales, en alguno más. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Tienen hasta finales de semana nuestros servicios jurídicos para… Nos ha dado el Tribunal Supremo diez días para contestar. Entonces, hasta finales de semana tenemos tiempo. Se está elaborando la respuesta, tanto desde un punto de vista jurídico, epidemiológico y sanitario. En cuanto a si damos por amortizada, pues va a depender de cada uno de los casos. Habrá casos que se hagan antes por edad y habrá casos que irán después. Evidentemente, no se va a poner esa segunda dosis hasta que no le corresponda a esa persona el tener esa segunda dosis. En cuanto al clínico, no es por el clínico, sino porque el clínico y el río Ortega son dos de los grandes hospitales que están muy comprometidos en este momento, muy comprometidos. Y por lo tanto, vamos a utilizar, como hemos hecho en la primera ola, todos los recursos que están a nuestra disposición. Entonces, en este caso, son recursos de la sanidad privada. Ya se ha hablado con ellos, está organizado y se va a hacer en todos aquellos sitios donde sea preciso y se necesite. Pues llega el momento de escuchar la pregunta de Beatriz Consuegra, de la agencia Europa Press. Beatriz. Sí, quería hacerle varias preguntas. Una, ha hecho muchísimo hincapié en que la edad media de las personas que están en las UCI se está bajando. Me gustaría saber en qué edad media se sitúan esos pacientes. Y sobre la prórroga de las medidas que ha anunciado para 14 días, me gustaría saber si considera, que supongo que con los datos que están manejando, supongo que será que no, pero bueno, si sería suficiente esa prórroga para unos 14 días más y si va a ser tal cual o va a incluir alguna medida nueva. Se me ocurre, por ejemplo, las reuniones, ahora están limitadas las reuniones a cuatro personas, si se va a atender a limitarlas más o incluso a prohibir la presencia de esas personas en los domicilios, como está ocurriendo en Comunidad Valenciana o en Madrid. Muchas gracias. Bueno, en principio la edad media que tenemos ahora es de 63 años, pero sí que es verdad que estamos, como he dicho antes, pues viendo a personas jóvenes que antes no entraban en las UCI porque su situación no estaba tan comprometida y que ahora están entrando en las UCI. En cuanto a la prórroga de los 14 días se hace tal y como, pero esto no quita para que el Gobierno estemos constantemente analizando las posibles medidas que podamos tener. Entonces, tendremos una Junta de Gobierno, un Consejo de Gobierno este jueves y evidentemente algunas de las medidas que usted sugiere, junto con otras más, pueden ser analizadas a la luz de los datos. Evidentemente, seguimos recomendando que el contacto social tiene que ser con nuestra burbuja doméstica, que tenemos que intentar no mezclar y sobre todo en entornos cerrados como los domicilios que haya más de nuestra burbuja doméstica en ese entorno. Porque, como he dicho antes, no solamente se han identificado los lugares en los que puede haber más contagiosidad, sino que se sabe que uno de los lugares de contagio es el propio domicilio, es el intrafamiliar. Por lo tanto, es algo que estamos embarajando constantemente y que analizaremos, pero se hará en Consejo de Gobierno. Nos vamos ahora hasta la agencia ICAL. Allí tenemos a Jorge Alonso. Jorge, cuando quieras, adelante. Sí, hola, buenas tardes a todos. Quería plantear dos cuestiones en relación a la vacunación. Por un lado, si en Castilla y León se ha dado la circunstancia, como en otros territorios, de que se ha citado a personas para vacunarse, para no desperdiciar dosis, si han detectado algún caso de estos en Castilla y León. Y quería preguntarle también, en relación a la reorganización de servicios hospitalarios, si van a utilizar el decreto en vigor, si van a abrir algún tipo de negociación en relación a este decreto con las organizaciones sindicales para llevarlo a cabo. ¿Cómo lo van a afrontar? Gracias. Bueno, en principio, no se cita, se cita a todo el mundo. Nos mandan los listados. O sea, pedimos a las residencias que nos manden los listados y se ajustan las dosis a los listados. ¿Puede suceder que en algún momento se llegue allí y sobre alguna dosis, pues porque justo en ese momento y esa mañana alguien se ha puesto muy enfermo y no se le puede vacunar? Pero en principio, las dosis siempre están muy ajustadas a las personas a vacunar. Si sobra alguna dosis, es una dosis que se tiene listados alternativos para seguir vacunando a gente que está en los grupos que hay que vacunar. Por lo tanto, no se desperdician, se reutilizan, pero donde se tiene que reutilizar. En cuanto a la reorganización, que se está evidentemente produciendo, porque si tenemos ahora mismo unas UCIs en las que podemos llegar a tener más de 500 camas de UCIs extendidas y tenemos ahora en estos momentos más de 300 que están en UCIs extendidas y con interna trabajando y neumología también trabajando, pues es evidente que se ha pedido la colaboración de mucha gente, desde enfermeras cualificadas para que trabajen en las UCIs, otros especialistas para que apoyen a los servicios de medicina interna y han creado medicina interna y neumología y han creado los denominados COVID hospitales, es decir, que son profesionales que su perfil de profesión es distinto, pero ellos están trabajando y están colaborando. De momento, lo que nosotros estamos evidentemente reordenando, evidentemente informando a las juntas de personal y desde luego lo que buscamos es sobre todo la voluntariedad y la incentivación para hacer esto. Hoy mismo está la mesa sectorial reunida para intentar acotar este tema, pero es evidente que tenemos que reordenar, es evidente que hemos contratado médicos y enfermeras todo lo que había en las bolsas. Un médico no se crea por ciencia y futsa, por eso que nos pueden decir, bueno, es que ustedes tenían tiempo, ya ya, pero es que un médico tardamos seis años en formarle, cuatro en especializarle o cinco años y evidentemente este es un cambio que tardaremos en tener mucho más ajustadas nuestras necesidades a las necesidades reales, nuestras necesidades de profesionales a las necesidades que tiene el sistema sanitario. Pero, evidentemente, nuestro objetivo es hacerlo de manera consensuada, pero tenemos que dar respuesta a las necesidades de la población y la necesidad de la población ahora es que hagamos una reorganización y un refuerzo. Esa reorganización pues significa que hay muchos profesionales que están trabajando los fines de semana, están trabajando por las tardes, muchos profesionales están teniendo que hacer turnos de doce horas, bueno, pues evidentemente tenemos que hacer ese ajuste porque la situación cambia y tenemos que dar respuesta. Tenemos que evitar el tan temido colapso sanitario porque la situación epidemiológica y sanitaria está siendo muy mala y por lo tanto tenemos que tamponar lo más posible para intentar dar la mejor respuesta. Saludamos ya a Antonio García Encinas del Norte de Castilla. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, buenos días, consejera. Quería preguntarle primero si hemos visto cómo han conocido las cifras de la movilidad durante los días en torno a la Nochebuena y cómo aumentó mucho los desplazamientos tanto hacia Castilla y León como de Castilla y León hacia afuera. Quería preguntarle si ahora a otro pasado le parece que fue un error permitir esa movilidad, esa pequeña apertura del cierre perimetral. Y en segundo lugar, el ministro ya ha anunciado que por fin a partir de mañana se va a centrar en ser candidato a las elecciones catalanas. Suena Carolina de Arias. No sé si espera un cambio de actitud respecto a esas peticiones reiteradas que le han hecho al Gobierno. Bueno, a ver, lo que yo quiero decir es que no ha habido ningún error a la hora… O sea, nosotros estábamos estableciendo las medidas que establecía la guía. Hemos ido abriendo determinadas situaciones porque la situación sanitaria y epidemiológica lo permitía. Pero he de recordar, el cierre perimetral estaba puesto, estaba puesto. Y sin embargo, yo creo que todos sabemos que ha habido personas de otras comunidades autónomas que han venido a nuestra comunidad autónoma. Porque cuando hacemos los rastreos y vemos quiénes son los contactos, nos damos cuenta que ha habido esa movilidad que no estaba permitida. Nosotros no hemos permitido que hubiera más de seis personas todos los días y diez, dos o tres días. Cuando hacemos el estudio de contactos, a veces nos damos cuenta que nos vamos a veinte personas. Por lo tanto, no es tanto a veces el tener muchas más medidas, sino que cumplamos las medidas que estaban puestas. Y no en todos los casos se han cumplido las medidas. Y lo estamos viendo ahora mismo con las imágenes que ustedes mismos en los medios de comunicación reflejan. Si no asumimos las medidas, si no las aceptamos, si no trabajamos con ellas, pues los contagios van a seguir. Con lo cual, nosotros en Navidades no teníamos cifras que nos permitieran hacer lo que estábamos haciendo. Que era tener alguna ciudad que estaba, alguna provincia que estaba en nivel tres y las demás, todas, estaban en nivel cuatro. Rápidamente, cuando vimos el cambio, pasamos inmediatamente a todas a nivel cuatro. Y rápidamente pasamos a nivel cuatro con medidas excepcionales a todas. Por lo tanto, yo quiero deshacer un poco ese mensaje que se está dando todo el tiempo de salvar la Navidad. Yo nunca, jamás, he pensado que un objetivo era salvar la Navidad. Para nada. Para nada. De hecho, no hemos salvado los puentes ni salvamos nada. Si la situación durante las Navidades hubiera sido de unos índices más altos, de los índices epidemiológicos más altos, claro que lo hubiéramos cerrado. Y si antes hubiera sido así, claro que lo hubiéramos cerrado. Es decir, no ha tenido nada que ver salvar o no salvar las Navidades. Y creíamos que teníamos buenas medidas puestas y creíamos que esas medidas iban a ser suficientes para que se controlara el contagio. Pero hemos visto que no, que no se han obedecido todas las medidas y además se nos ha juntado algo que nos ha venido a ensombrecer mucho el panorama y es la presencia de la variante británica, que es mucho más contagiosa. Quedaba pendiente una pregunta de Antonio sobre la actitud del ministerio. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo no sé quién va a sustituir al ministro. A nosotros no se nos ha comunicado. Yo me imagino que probablemente el ministro el miércoles en el Consejo Interterritorial venga a despedirse del Consejo de todos nosotros y dé el traslado, aunque lo haya hecho antes, pero de alguna manera dé el relevo a la persona que le sucede. La actitud que vaya a tener no tengo ni idea, porque no sé qué persona le va a sustituir. Hombre, lo que sí que espero es que si diez comunidades más pedimos determinadas cosas y estamos diciendo que cogobernamos, cogobernamos. La siguiente pregunta la hace Monse Serrador desde el diario ABC. Monse, buenos días. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntarle a la consejera, dada la situación de los hospitales en este momento, también de la situación del edificio Rodilla, si la consejería trabaja ya con otras posibilidades o recurrir a otro tipo de instalaciones, como puedan ser incluso los hospitales de campaña. Y un poquito unido a esto, me gustaría saber si usted, digamos que a principios de enero, finales de diciembre, cuando ya empezábamos a pensar que la situación se complicaba, pensaba o en algún momento llegó a creer que podríamos encontrarnos en el escenario actual. Y en cualquier caso, ¿qué idea tienen para si se produce el peor de los escenarios? Es decir, que llegue un momento en que las UCIs colapsen por completo y no haya sitio o no haya plazas para más pacientes. Gracias. Bueno, esperemos que esto no suceda. Se está trabajando mucho para que esto no suceda, pero evidentemente el comportamiento de esta tercera ola está siendo el peor hasta ahora. Es verdad que no todos los hospitales, pero la mayor parte de ellos, está en una situación muy, muy compleja. Se están tomando decisiones para intentar trabajar con planes, instalaciones. Cuando me hablan de las instalaciones, pues una instalación externa es algo que es muy complejo si no tienes profesionales. Es decir, poner tiendas de campaña, si no tienes profesionales para poderlos atender, pues no es una buena solución. Sin embargo, sí que estamos muy atentos a lo que nos dicen los gerentes en cuanto a extender las instalaciones internas. Es decir, ellos pueden aumentar la eficiencia de la organización de los recursos si la instalación que se hace es dentro del hospital, es en un gimnasio, en un salón de actos, perfectamente acondicionado con las tomas de oxígeno y vacío, con balas de oxígeno. Entonces, eso nos permite un crecimiento interno que puede ser bueno a la hora de tamponar la situación. El edificio Rondilla está ahí, está abierto ahí a su segunda fase, se puede abrir más fases y, evidente, vamos a ir adaptando cada uno de los hospitales a la situación que vamos teniendo. Si yo me esperaba este escenario actual, no, no. O sea, esperaba, sí que creía que iba a ser la tercera ola, no iba a ser buena, sobre todo porque cuando ya empiezas a analizar en una semana que aquello no crece en una pendiente, sino que es una pared, pues empiezas a darte cuenta que eso es muy importante. Y yo por eso también en la primera quincena de enero, pues sí que me hubiera gustado tener la medida del confinamiento porque probablemente en algunas poblaciones que estaban creciendo mucho hubiéramos establecido el confinamiento domiciliario. Pero bueno, no lo hemos tenido y hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Pero sí que es verdad que yo creo que por el invierno, por el contagio y por la variante británica, esta tercera ola está siendo más compleja. Creíamos, estábamos muy asustados en la segunda ola cuando sobrepasamos los 900 por 100.000 habitantes y ahora que estamos en 1.200, pues estamos todavía más asustados y lo que queremos es ver si podemos cortar ese pico lo antes posible y hacer que eso empiece a descender. Es el turno ya de Ricardo García, del Mundo de Castilla y León. Ricardo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, consejera? Le quería preguntar con respecto a esas vacunaciones irregulares. Ha comentado usted que ya se están llevando a cabo investigaciones, recabando datos. Y yo creo que me gustaría saber si de cara a que esto no vuelva a suceder, sobre todo desde ese punto de vista que usted ha dicho de la picaresca, si se plantean modificar o hacer algún tipo de alteración en el actual plan de vacunación para un poco evitar que se vuelvan a dar esas situaciones, esa picaresca. Gracias. Bueno, en cuanto a las vacunaciones irregulares, las estamos estudiando. Como he dicho, hay algunas vacunaciones que no son irregulares. Es decir, cuando se dice que alguien se ha vacunado y resulta que es que está haciendo los cribados o está vacunando, pues evidentemente está en primera línea, por lo tanto no es irregular. También he de decir que el número de vacunaciones irregulares es muy pequeño con respecto a toda la vacunación. No me gusta, no me gustaría que nos quedamos en amor solo con la anécdota y trasladar la sensación de que se está vacunando mal porque no es así. Es decir, se está siendo, yo creo que la gran mayoría de las personas lo están haciendo bien y la única modificación es que se está de alguna manera recordando a aquellas personas que son responsables de los listados que comprueben esos listados exhaustivamente para ver si todos los que están incluidos en el listado son los que tienen que estar. A veces eso es complicado, pero quien tiene esa responsabilidad es el que tiene que no mentir en documento público porque esto tiene mucha trascendencia y por lo tanto hay varias instrucciones que se están dando desde diferentes sitios para que esto se haga lo mejor posible y no puede aparecer en una lista a alguien que no le corresponde. Pues nos quedan ya solo dos intervenciones. Empezamos con Ángel Villascusa en primer lugar. Ángel es del diario.es. Ángel, adelante. Buenas, señora consejera. Le quería preguntar, cuando se están haciendo estos cribados, los cribados en hospitales, bueno, los cribados en varias ciudades y en pueblos, cuando se detecta un positivo mediante el test, ¿después se les realiza una PCR o ya se considera que son positivos? Vamos a ver, el test de antígenos de segunda generación es lo suficientemente sensible y específico para si es positivo considerarlo positivo. Solamente se hacen PCR subsecuentes si hay dudas, si es indeterminado o se está valorando que hay mucha infectividad en torno a ese caso. Es decir, que cuando se hace el rastreo vemos que hay muchos casos que están vinculados a ese caso y podemos sospechar la variante británica y entonces en ese momento se hace la PCR porque a través de la PCR sí se puede hacer la secuenciación. Cuando se detecta que una persona es positiva, lo que se hace es, se le aísla, se le pide que nos diga quiénes son sus contactos y se hace el rastreo para intentar ver mediante los antígenos si es positivo. Estos antígenos se están haciendo desde atención primaria, se está organizando desde la gerencia de atención primaria y se está realizando en muchísimos puntos de esta comunidad, sobre todo en aquellos en los que vemos que tiene una incidencia de más de 400 que tiene tendencia a crecer y hay una baja trazabilidad. Y ahí vuelvo a aprovechar su pregunta para decir a esos municipios que hagan el autoconfinamiento porque la situación es preocupante. Pues cierra el turno de preguntas de esta rueda de prensa Diana Serrano de Noticias Castilla y León. Diana, adelante. Buenos días, consejera. Dos cuestiones. La primera, la nueva variante británica es ya dominante en Castilla y León o tienen signos de que vaya siendo así, ya que dice que tiene bastante presencia la comunidad. Y por otro lado, este fin de semana se ha publicado un estudio en Montreal realizado con 4.500 infectados, donde se muestra que existe un medicamento para la gota que reduce la hospitalización en un 25% y la mortalidad en un 44% en enfermos de coronavirus. ¿Se plantea a Castilla y León la utilización de dicho medicamento? Muchas gracias. Yo he leído también con interés el uso de la colchicina en el caso de esta situación, pero esto lo pasamos a nuestro grupo de expertos para que lo analicen y nos digan si este estudio tiene suficiente número, si tiene una validez que nos permita extrapolar y para que ellos lo tengan en cuenta. Con lo cual, a nuestros coordinadores clínicos y a nuestros expertos se les pide la opinión en relación a este tema. En cuanto a la variante británica, está con nosotros. No podemos decir exactamente en qué porcentaje está todavía. Están estudiando mucho la secuenciación, pero lo que sí que es verdad es que la variante británica es muy poderosa y tiene tendencia a ocupar nicho. Es decir, que a más potente es una variante, tiene más posibilidades de desplazar a las otras variantes y, por lo tanto, es fácil que cuando la tienes pues vaya rápidamente al 50% e incluso a más. Pero esto lo iremos viendo con el tiempo y nos lo irán diciendo nuestros expertos que están estudiando este tema, que forman parte del SACIL y de la Universidad de Valladolid. Pues muchas gracias a todos. Terminamos aquí. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y, por favor, autoconfínense. Las tasas son malas y necesitamos su ayuda. Muchísimas gracias. 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 Gracias.